Si tu auto no está correctamente alineado, puede provocar una serie de problemas tanto en el manejo del vehículo como en el desgaste de los neumáticos. Aquí hay algunas consecuencias comunes de la falta de alineación. 1. Desgaste irregular de los neumáticos. La falta de alineación puede hacer que los neumáticos se desgasten de manera desigual. Por ejemplo, es posible que observes un desgaste excesivo en los bordes internos o externos de los neumáticos en lugar de un desgaste uniforme en toda la banda de rodamiento. Esto reducirá la vida útil de los neumáticos y requerirá reemplazos más frecuentes. 2. Deterioro de la estabilidad y el manejo. La alineación incorrecta puede afectar la estabilidad del vehículo y su capacidad para mantenerse en línea recta. Puedes notar que el auto tiende a desviarse hacia un lado o que la dirección se siente suelta. Esto puede afectar la seguridad y el control del vehículo, especialmente en condiciones de manejo difíciles o de alta velocidad. 3. Mayor resistencia al avance. Si el auto no está alineado adecuadamente, puede haber una fricción adicional entre los neumáticos y la superficie de la carretera. Esto aumenta la resistencia al avance y puede resultar en un menor rendimiento de combustible, lo que significa que el auto consumirá más combustible para recorrer la misma distancia. 4. Desgaste prematuro de las piezas de suspensión. Una alineación incorrecta puede ejercer presión adicional sobre las piezas de suspensión, como los amortiguadores, los brazos de control y los cojinetes. Esto puede acelerar su desgaste y requerir reparaciones costosas antes de lo esperado. 5. Impacto en sistemas de seguridad. En algunos vehículos modernos, la alineación incorrecta puede afectar negativamente los sistemas de asistencia al conductor, como el control de estabilidad y el control de tracción. Estos sistemas pueden depender de datos precisos de los sensores de dirección y ruedas para funcionar correctamente. Es importante mencionarte que la alineación de las ruedas no solo incluye la alineación frontal, sino también la alineación de las ruedas traseras en vehículos con tracción en las cuatro ruedas o tracción trasera. Gracias por ver el video, suscríbete.